Hola familia, bienvenidos al nuevo video de hoy. Antes de comenzar me gustaría agradecer a las personas que se toman el tiempo de ver el video y compartirlo, así que ya diciendo esto pues hoy vamos a hablar sobre las 10 ventajas de tener a un perro pug. Como se sabe los pug son perros cariñosos, divertidos y llenos de personalidad. Además son perros de tamaño mediano y fáciles de cuidar, los que los hace ideales como mascotas de compañía. En este video vamos a discutir las ventajas de tener un pug en tu vida desde la compañía constante hasta su facilidad de entrenamiento. Así que si estás pensando en adoptar un perro o simplemente quieres saber más sobre los pug, te invito a que sigas viendo este video. Uno de los beneficios más evidentes de tener un perro pug es la compañía constante que proporciona. Estos perros son conocidos por ser leales y amorosos con su dueño, lo que los convierte en excelente compañeros para pasar tiempo juntos. Los pug son perros de raza pura que no suelen sufrir de problemas de salud graves, sin embargo debido a sus características faciales es importante mantenerlos limpios y secos para evitar problemas respiratorios. Los pug son perros de tamaño mediano, lo que los hace ideales para vivir en apartamentos o casas pequeñas. Además su tamaño los hace fáciles de transportar en viajes o en coche. Tengo que mencionar que son perros amigables y juguetones, que se llevan bien con los niños, les encanta jugar y son pacientes con los más pequeños. De igual forma también se llevan bien con otros animales de compañía, a menudo se adaptan fácilmente a vivir con gatos y otros perros, a menudo. Los pug son perros de tamaño mediano y necesitan ejercicio para mantenerse saludables y felices. Caminar con tu perro es una excelente manera de mantenerte en forma mientras pasas tiempo de calidad con tu mascota. Son conocidos por tener una personalidad única y divertida, en serio, increíble. Su expresión facial y su forma de moverse los hace muy entretenidos de ver y estar con ellos siempre es una aventura, te lo digo yo. Este punto es un poquito opinión de cada persona, pero créanme que los pugs son perros muy inteligentes y fáciles de entrenar. Tengo que decir que son un poco terco a veces, pero es posible que respondan bien a los comandos básicos y son capaces de aprender trucos divertidos y útiles. Son perros tranquilos y cariñosos que se adaptan bien a vivir con personas mayores. Su tamaño y personalidad los hace ideales para ser mascotas de compañía, también para personas mayores, sin problema. Así como son perros ideales para personas mayores, de igual manera para personas con discapacidad. O sea, su tamaño es ideal y la personalidad como ya se ha mencionado es increíble y los hace igual ideales para personas que tengan algún tipo de discapacidad. Así que pues bueno, este ha sido el último punto. Espero y el video te haya gustado y pues en conclusión, bueno en resumen, pues los pugs son perros increíbles, amorosos y divertidos que proporcionan muchas ventajas a su dueño. Su tamaño mediano, facilidad de entrenamiento, buena salud, son solo algunas de las razones por las que son ideales como mascota de compañía. Y como se dijo, también son excelentes con niños, otros animales, personas mayores y con discapacidad. Tener un pug en tu vida no solo te dará un compañero leal, sino también una gran dosis de diversión y alegría. Si estás pensando en adoptar un perro, considera adoptar un pug. Estoy seguro de que no te decepcionará. Muchas gracias por ver este video sobre las 10 ventajas de tener un pug. Bueno y nos vemos en un video nuevo. Chao.